Música John Jairo Bermúdez Garcés termina su periodo como personero municipal fueron cuatro años de trabajo constante para la comunidad y hoy se pueden dar notables resultados Si estamos terminando un periodo para el cual fuimos elegidos y creo que es muy satisfactorio el resultado obviamente pues queda nostalgia por muchas cosas que se pudieron hacer pero que no alcanzamos pero en términos generales yo creo que fue muy positivo dejamos una personería modernizada con unos procesos y procedimientos claros con una disposición del equipo de atender a la comunidad en una disposición permanente con un equipo de trabajo muy profesional que es garantía para los próximos personeros saber que tienen con quien trabajar, que conocen el tema que tienen compromiso con la comunidad y con la personería en sí en fin, pienso que logramos el objetivo que nos propusimos hace cuatro años de cambiar un poquitico la historia de la personería municipal ¡Suscríbete al canal!